Desde el sector privado se había solicitado esta reunión justamente para expresarle nuestra preocupación por todos los hechos que nos están afectando últimamente, ¿no? Ha habido robos, incluso hace algunos días el más preocupante que fue a mano armada en un establecimiento. Sí, lo que queríamos dejar en claro es justamente esto, que no queremos mostrar que nuestra localidad puede ser un banco fácil, realmente es algo que nos va a costar muchísimo revertir y esa es la preocupación que teníamos y lo que vinimos a expresarle, ¿no? ¿Qué manifestó la policía? No, la policía está preocupada por la cantidad de incidentes que se están dando últimamente en la zona, si bien en el periodo de enero del año pasado a la fecha el promedio bajó, bueno, ahora en febrero tuvimos una serie de hechos que realmente preocupan y preocupan a todas las instituciones del pueblo, sobre todo las instituciones que trabajan con la parte de turismo y bueno, estamos abocados a trabajar en conjunto entre todas las instituciones con la fuerza pública para tratar de darle alguna solución a la problemática. ¿Se necesitaron algo en especial? ¿Más efectivos? ¿Más patrullaje? No, solicitar nada, en realidad vinimos a mostrarles que las instituciones en conjunto están abocadas a participar y a darles una mano en lo que se pueda, ayudándolos en el día a día, tratando de unir fuerzas desde el lado privado con la parte pública. ¿Qué respuestas obtuvieron? Bueno, las respuestas fueron claras, de que si no tiramos todos para el mismo lado no vamos a encontrar una mejoría, me parece que es muy importante lo que dijo Sebastián, que lo que vinimos fue a ofrecer el apoyo desde el lado privado para ver y para conocer un poco la realidad. Es muy fácil hablar y decir, uh, pasan cada vez más cosas, si no estamos al tanto de lo que sucede realmente, vinimos a informarnos y a ofrecer nuestro apoyo a nivel de lo que haga falta, de lo que haga falta solicitar a Córdoba, de lo que haga falta solicitar al gobierno para que esta situación mejore y para que el trabajo de la policía pueda hacerse de manera más eficiente. Lo bueno de todo esto es que uno, así como se entera de las cosas malas, a veces las cosas buenas tampoco trascienden tan fácil como las malas. Y hoy, en la charla que tuvimos con el comisario, con el superior del comisario Beltrán, el señor Roldán, enteramos de que hay muchos delitos que se cometen dentro de la localidad, que llegan a buen puerto, se encuentra el delincuente, se lo atrapa, se lo procesa, pero bueno, toda esa información no circula. Entonces la gente siempre se queda con la idea de que pasan cosas y nunca se resuelven. La realidad es que sí se resuelven, pero bueno, por una cuestión de, a veces, de tiempos, la policía no tiene el recurso humano para dar a conocer todo este tipo de cosas. La impresión general es que se han incrementado los hechos en estas últimas semanas, al menos. Sí, esa es la impresión. Las estadísticas dicen otra cosa, pero esa es la impresión que tenemos. Desde el sector privado nos parece que el tema cámaras es un tema a tener en cuenta. Fue un tema que planteamos también, ver cuántas cámaras hay, si hay monitoreo, si no lo hay. ¿Están funcionando? Nos comunicaron que están funcionando cuatro cámaras de la policía, que están siendo monitoreadas de manera permanente aquí en la comisaría y que ellos tendrían la posibilidad de monitorear muchas cámaras más, o sea que lo que nos falta no es el monitoreo, que suele ser la parte más complicada, sino falta el hardware, faltan las cámaras y ser instaladas en los puntos que ellos ya tienen previsualizados y que ellos ven como puntos claves en donde tendría que haber una cámara. Oscar, bueno, la seguridad es un componente clave de la oferta turística, por eso también se incrementa la preocupación. Sí, no cabe la menor duda. Yo creo que uno de los atributos que tiene un destino turístico está la seguridad. Pero también no solo es la seguridad para los turistas, es la seguridad para todos los vecinos, porque va más allá de que solamente es porque tenemos turismo. El turismo nos genera la fuente de trabajo, nos genera los ingresos, pero después cuando somos víctimas, somos víctimas los vecinos o los turistas, no sabemos quién, porque cuando hay un auto estacionado no sabemos si es vecino o es local. Yo creo que ha sido muy importante, en primer lugar, poder compartir, no vinimos con un lema de el reclamo y la queja, vinimos a conocer la realidad que tienen ellos, que ellos, qué apreciación tienen de la situación. Nosotros también pudimos transmitir la sensación que nosotros tenemos. nosotros tenemos la sensación como que Villa General Belgrano es un lugar, entre comillas, fácil para la delincuencia. Y creo que en eso hemos coincidido, pero desde el punto de vista de que faltan más recursos desde lo técnico, la tecnología. No hemos hablado ni de recursos humanos, ni hemos hablado de vehículos. Hablamos de aquellas cosas que nosotros del sector privado quizás podamos hacer también y aportar, ¿no? Como es el tema de cámaras, como es el tema... Las cámaras, si no tienen la fibra óptica, también se complica. Ellos vienen gestionando con las cooperativas, las cooperativas están dando respuesta a esto. Después de esta reunión, nosotros nos vamos a encargar de poder chequear la información con las cooperativas a ver cómo va el tema del tendido de la fibra óptica. Ellos tienen muy claro donde, lógicamente, los lugares ideales donde tienen que estar las cámaras, las cantidades mínimas que deben hacer falta y realmente estamos lejos del ideal. Entonces, desde ese punto de vista, nos llevamos a un panorama claro que también vamos a ver nosotros como asociaciones empresariales poder transmitir al gobierno provincial lo que estamos viendo, ver cómo podemos gestionar para que la ayuda llegue lo más rápido posible. Y bueno, desde ese punto de vista creo que hay mucho por hacer. Creo que es un tema que está generalizado en nuestro país, lamentablemente. Siempre nos parece que no va a llegar, pero yo creo que también ya llegó acá y que no es tan simple erradicarlo, pero lo peor que podemos hacer, vuelvo a repetir, es dar esa imagen de que es un lugar donde la delincuencia sabe el movimiento que tiene nuestra región, nuestra villa, y en base a eso también actúa. Entonces, bueno, también creemos que hay recomendaciones para nosotros los empresarios, los empresarios hoteleros, cabañeros, medidas a tomar, el registro de pasajeros. Todo eso fue un ida y vuelta que creo que nos ha venido muy bien y que me parece que también tenemos que entrar en una etapa ahora de tener más información pública desde ese punto de vista, más recomendaciones, como para que estemos más alerta todos. Pero nos vamos convencidos de que, si bien hay mucho por hacer, no lo vemos como un imposible llevarlo adelante. O sea, es una decisión política desde nuestro nivel empresarial, es una decisión de las entidades de poder difundir, de si hay que hacer algún aporte habrá que hacerlo, pero lógicamente, lo que no podemos es quedarnos así brazos cruzados, como que, bueno, hoy la inseguridad es un tema que está en todos lados, sí, está en todos lados, pero nosotros tenemos que tratar de proteger lo nuestro sí o sí. ¡Gracias!